Cuando fallece un donante en cualquier hospital de España, comienza una maquinaria capitaneada por la Organización Nacional de Transplantes para que ese órgano vaya a la persona que más lo necesita en toda España. Hoy todo el protocolo ha comenzado en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza. Ha fallecido un varón de 55 años por accidente de tráfico. Tras tres días en coma, la familia ha decidido donar. Tienen que comunicar a la ONT todos los datos médicos del donante. La que te llamamos de la coordinación de trasplantes del clínico, es un paciente diabético y nos habéis preguntado un poco por los antecedentes. Era un paciente diabético, insulino dependiente y luego lo único que hemos encontrado así en las bioquímicas de orina y el filtrado el último que tiene es de 83 mililitros al minuto. Ya está aquí la cirujana que debe preparar toda la donación. Lleva tres días intensos con jornadas de operación maratonianas. Baja a quirófanos a prepararlo todo. Bueno, pues ahora cuando ya está todo el personal del quirófano preparado, las instrumentistas, pues bajaremos al donante y lo bajaremos al quirófano. Bueno, hasta aquí, porque tenemos que parar y ahora nos tenemos que cambiar para ya movernos por el quirófano, ¿vale? ¡Ven! ¡Hola! 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 Ellas son las instrumentistas que preparan todo el material de quirófano. Allí tenemos las neveras preparadas donde se van a llevar el órgano después y aquí tenemos... Inma, me puedes levantar el hielo para que lo vean. Tenemos el hielo preparado para la preservación de los órganos. Ha sido esta mañana, muy temprano, cuando se ha confirmado la donación, pero se trata de un proceso que dura todo el día. Juan José Araiz es el coordinador de trasplantes del clínico. Nos cuenta cómo funciona todo. Este es un donante de la muerte encefálica, de la muerte cerebral. El paciente suele tener una patología neurológica grave, seria, y llega un momento en que la exploración que hacemos los médicos sugiere que está la muerte cerebral, porque se han perdido todos los reflejos que hay dentro del cerebro, en concreto en el tronco encéfalo. La legislación española dice que con una exploración clínica ya se puede diagnosticar la muerte cerebral, solo que en muchos casos utilizamos además una prueba confirmatoria, por ejemplo la galmografía, la galmografía cerebral. Después de diagnosticar la muerte cerebral, la muerte encefálica, el siguiente paso fundamental es obtener el consentimiento para la donación que lo proporciona la familia, y para lo que es muy importante conocer las voluntades previas de la persona que ha fallecido. De ahí la importancia del carnet de donante, de hablar en familia. Si la familia dice que sí a la donación, comienza un proceso de valoración de qué órganos pueden ser válidos, de que no haya contraindicaciones graves para la donación, y en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes, se monta un operativo y se distribuyen todos los órganos que se piensa que se van a obtener. En este caso, ¿cuál es el perfil del donante? Ha sido un accidente de tráfico. En la actualidad en España, la mayoría de los donantes no son por accidentes de tráfico, son pacientes de edad media que tienen una hemorragia cerebral o una isquemia cerebral. En este caso ha sido por un accidente de tráfico, lleva tres días ingresado en UCI y se ve lo que se conoce en medicina como el signo de la burbuja, el signo de la cabeza hueca, de que efectivamente este cerebro ya no recibe sangre y que, por lo tanto, legalmente y científicamente y médicamente, ha fallecido. Es una familia de origen sudamericano pero que lleva 20 años viviendo con nosotros y que prácticamente fue solicitarles la donación y, sobre todo, la mujer del paciente inmediatamente dijo que sí. Hizo los propios razonamientos de solidaridad, de ayudar a otras personas, de salvar vidas. A pesar del dolor, su esposa acepta hablar con nosotros. Aida, muchísimas gracias, primero, antes que nada, por concedernos esta entrevista en un momento tan delicado. Su esposo tenía claro desde siempre que quería ser donante. La verdad, no lo habíamos pensado. Al proponérmelo y yo saber cómo era él de generoso, lo hemos decidido sin pensarlo, que él lo haría, lo hubiese hecho. Pero nunca pensamos en que nos vamos a morir. Todo listo en el quirófano 5. Bajan el cuerpo de su esposo fallecido para donar todos sus órganos. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene el carné de donante y, a veces, ilógicamente, la familia dice que no quiere? La legislación española, la ley de trasplantes, la ley de trasplantes, es una ley de consentimiento presunto. Todos somos donantes si no hemos dicho lo contrario. A todos se nos pueden quitar los órganos sin preguntarnos, si no hemos dicho lo contrario. Pero el Real Decreto que desarrolla la ley dice que ese consentimiento presunto tiene que estar expresamente refrendado por la familia en el momento de la muerte. Con lo cual, en la práctica, la última palabra la tiene la familia. Lo que de verdad se pregunta a la familia es cuál era la opinión de esa persona, si le consta que había una oposición expresa de esa persona que ha fallecido. Darle otra oportunidad a otra persona que viva es muy importante, pero sé que él lo hubiera hecho a ojo cerrado, de donar su corazón o lo que se necesita. ¿Cómo era él? ¿Era una persona activa? Una persona activa, súper activa, alegre, noble, bondadoso. Que no porque se haya muerto, uno siempre habla bien de las personas, pero es que él era así. Y toda la gente lo va a recordar así y por eso también queremos que ese corazón vaya a otra persona para que, no sé si tendrá las mismas, no sé, quiero imaginarme que va a ser igual a él lo parecido a él, no lo sé, pero si era una persona muy noble y muy buena y muy generoso, no le importaba dar lo que estuviera comiendo. El hospital clínico es referencia en trasplantes de hígado. El Miguel Servet, de corazón y riñón. En 2022 en Aragón hubo 49 donaciones. Esto se tradujo en 113 trasplantes, 25 hepáticos, 4 cardíacos y 84 renales. Faltan pocos minutos para que comience la intervención. Esto es la antesala de quirófano. Siempre tenemos puesto el material que a veces precisamos sacarlo de forma urgente y nos lavamos aquí, hacemos la esterilización de las manos y de la piel y luego nos colocaremos una bata y unos guantes estériles. En este caso la donación es completa, órganos y tejidos. Al paciente también le colocamos, le hacemos un lavado con clorexidina porque es muy importante que no transmitamos infecciones de gérmenes de la piel que todos tenemos. ¡Gracias!